... ...dos años sin fiesta, la verdad es que casi que estábamos esperándolo... ...es que llevamos dos años en blanco... ...uh, deseando, deseando, pero hemos pasado dos años sin ellas... ...y deseandito estamos... ...sus primeras fiestas del pueblo y con ganas, con muchas ganas de que todo salga bien... ...y de que disfruten, sobre todo ellos, que son los que tienen que disfrutar. Hay muchísima gente, la verdad es que tengo que reconocer que Fuensalida responde de una manera extraordinaria... ...no solo Fuensalida, sino también los pueblos vecinos, quienes hoy nos acompañan también por parte de sus autoridades... ...y la verdad es que damos el pistoletazo de salida al comienzo de curso... ...y aquí en Fuensalida, como viene siendo tradicional, lo hacemos con el empuje y la fuerza de nuestras ferias y fiestas. ¡Es la fiesta de Fuensalida! Así de animadas comenzaban las fiestas de Fuensalida en honor al Cristo del Olvido y la Virgen de la Soledad. Las charangas han acompañado a los cientos de personas que han comenzado a calentar motores para disfrutar de estas fiestas tan esperadas. Energías raudales de los pequeños que generación tras generación inauguran las ferias de Fuensalida a la carrera. Y la verdad es que mucha ilusión, los muchachos han salido, pues fíjate, corrienditos, ha sido tremendo. Han salido con ganas y yo creo que después de la pandemia con más ganas aún. Muchas veces se ponen un poco brutos, sí, pero muy bien, se lo pasan muy bien. Algunos bien, hay otros que se pasan a la hora de tirar, pero bueno, es lo normal. Yo cuando era pequeño hacía lo mismo, así que yo me lo pasé bien cuando era niño, me lo paso bien haciéndoles correr. Lo que pasa es que antes era distinto, porque antes los cabezudos te pegaban. Buenos recuerdos, cuando éramos como ellos, pues fíjate, igual que ellos. Para mí el lobo. También el lobo. El marrón. El caballo. ¿Cuál es el cabezudo que te gusta más? La mochila. La bruja. La bruja. Eso de ahí, eso de ahí. Extraordinario, también está el lobo. Hay un enanito con muy mala leche, también hay que reconocerlo. Pero ahora que venía de camino al ayuntamiento y me cruzaba prácticamente con todos los niños y todos los cabezudos, la verdad es que a uno le vienen esos recuerdos. Esos recuerdos que ahora los niños pueden compartir, que después de dos años atípicos, podemos otra vez transmitir desde la tradición, desde la costumbre y algo que yo creo que es necesario. La verdad es que una de las cosas que más nos gustan desde pequeños son los gigantones, los cabezudos. La tradición también se ha cumplido con el acostumbrado desfile de las autoridades. Este año me parece que el desfile va a ser corto. Otros años ha sido desde aquí, desde La Glorieta hasta el parque. Pero este año por las inclemencias, de aquí a La Glorieta. Así es que será corto el trayecto. Un trayecto que, aunque corto por la posibilidad de tormenta, se vivía con especial emoción. La bandera de España es una de las protagonistas de este desfile. Portarla es todo un orgullo para estos pequeños paseantes. ¿Estáis contentos por ir de paseante? Sí. Yo llevo por aquí unas cuerdecitas y luego llevo esto que es como muy bonito. Llevo estas medallas y una falda. Yo llevo una espada, también llevo guantes. Te toca. Yo tengo una espada dorada. ¿Te gustaría formar parte de la Guardia Real? Sí. ¿Ir a caballo? Sí. Salen cuatro niños de paseantes y llevan como el traje militar, pero representando al ayuntamiento. El traje de Guardia Real. Todo, medallas, las banderas, los sables, todo. El escudo de la Casa Real. Por ejemplo, tiene la medalla del antiguo rey, del rey Juan Carlos. Y cada uno va teniendo, pues eso, lo que te decía antes Verónica, en función de medalla de aviación, medalla militar, las condecoraciones que nosotros queremos. Ellos son segunda generación. Sus hermanos mayores los han llevado todos. Y él, por ejemplo, pues mi padre, su abuelo, pues hace como unos 70, 75 años también fue paseante. Entonces, va de generación en generación. La verdad es que para toda la gente del pueblo, pues es una tradición. Y para los que lo hacemos, pues un honor y un orgullo. Una gran carpa acogía la ceremonia de coronación de las reinas y damas de las fiestas. Y ante sus paisanos, el pregonero de estas ferias y fiestas 2022. El deportista fue en Salidano, Pedro Moreno, piloto profesional de motos cuatro veces campeón de España en la modalidad freestyle. Llegó la hora de salir fuera de España. Recuerdo mi primera cita. Fue un viaje a Mónaco. Me hizo especial ilusión llegar al hotel después de un largo viaje y ver un cartel con mi foto, mi nombre y el nombre de mi pueblo. Fue en Salida. Fue cuando pensé que íbamos por buen camino. Fue cuando pensé que íbamos por buen camino. ¡Gracias! ¡Gracias!